Me llamo Salvador Guardado, me dedico a las artes circenses, este es el parque rojo del parque Juárez, aquí damos danza aérea. Llevamos alrededor de tres a cuatro años, cuando yo venía a entrenar me venía yo solo con una colchoneta, un par de telas y la gente se iba rimando, oye pues eso cómo lo haces y siempre les había dicho mira una aportación de 10 a 20 pesos y con eso es suficiente y yo te entreno pues ya tenemos más equipo. Tratamos de que se sientan a gusto, se sientan cómodos para que aunque sea un lugar abierto que se sientan a gusto con nosotros. Soy Eugenio González Talavera, nos encontramos aquí en el Palacio Municipal. Por casualidad se juntaron las gentes, primero fue un don Agustín y él fue el que empezó a promover. Tienen unas siete, ocho parejas, al rato empiezan a venir más gente a jugar lo que le llamamos ping pong. Ahorita lo veo como un pasatiempo y para mí es muy saludable venir y yo creo que de las 5 de la tarde a las 9 de la noche el estrés para mí no existe, a mí no me estresa una partida de ajedrez. Me llamo Diana Pazumota y estamos aquí para tejer. Empezamos porque veníamos aquí al Gato a tomar clases. Yo creo que tenemos 12 años, a 13, seguimos a dar clases porque la gente nos los pedía. Psicológicamente a cada una nos ayuda a estar aquí, nos platicamos, nos vestimos, tejemos, a la vez nos ayudamos. La gente que viene nos cuenta lo que le pasa y le ayudamos, le gusta porque la gente te agradece y nosotros seguimos juntas. Yo creo que si es un lugar que no está en uso y que se le puede dar un buen enfoque, pues creo que deberían de fomentarlo. Si tenemos lugares de esparcimiento donde hacer cosas sanas, pues creo que la sociedad va a crecer sana en algún momento. Yo creo que el ocupar espacios con cultura sí son viables. También tratamos de que el lugar no se deja más sucio de cómo lo encontraste, este buen fomento de las áreas públicas, cuidarlas. Pues es nuestra casa, hay que cuidarla y al fin y al cabo pues es para nosotros. Gracias. 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 Gracias.